La inteligencia humana condujo al nacimiento de la tecnología, pero a medida que continuamos mejorando la inteligencia artificial, ésta puede volverse lo suficientemente perspicaz como para empezar a funcionar por sí misma. La tecnología se volverá tan avanzada que ya no necesitará que los humanos la operen, lo que la haría incontrolable. Como es libre de hacer lo que quiera, seguirá mejorando y volviéndose cada vez más avanzada con el tiempo. Esto se conoce como una singularidad tecnológica. Esta singularidad tecnológica puede permitir a la inteligencia artificial hacer casi cualquier cosa, incluso físicamente, como los robots que se apoderan de nuestras máquinas de fabricación. Cuando esto sucede, puede crear sus propias máquinas. Y seamos honestos, para cuando algo como esto ocurra, los humanos probablemente ya habrán creado una máquina que pueda hacer sus propios objetos físicos. Si algo así ocurre, no hay nada bueno que pueda salir para nosotros los humanos. Infortunadamente, estamos hablando más de un ¿cuándo sucedería? que de un ¿qué pasaría? Desde la década de 1980, los líderes en inteligencia artificial y tecnología han lanzado hipótesis sobre lo que podría ocurrir. Algunos piensan que algo así podría suceder a mediados de este siglo. ¿Y esto qué significaría para nosotros como seres humanos? Bueno, eso dependería de los maestros de la inteligencia artificial. Pero si la inteligencia artificial tomara el control de todo, realmente no seríamos tan útiles. Cualquier cosa que se quisiera hacer o alcanzar sería más lenta y menos eficiente si la hicieran los humanos, pues prácticamente no hay posibilidad de que dominemos a una superinteligencia en nuestro estado actual. Una forma en la que podríamos competirle sería fusionando nuestros cuerpos con la tecnología para convertirnos en cyborgs. Si la raza humana fuera capaz de transformarse en una especie diferente, ¿podríamos tener una oportunidad? ¿O no?